¿Qué es el fútbol en Barranca? Hay que mejorar, hay que mejorar mucho, hay que trabajar de las manos con los clubes deportivos, hay que invitar a nuestro alcalde, a nuestro director del Instituto de Deportes Inderba a que nos apoyen, pienso que ellos deben ser el gran aliado para que el deporte en Barranca Bermeja y sobre todo el fútbol vuelva a tomar ese reconocimiento y vuelva a tomar ese estatus al cual nos tenían acostumbrados nuestros jugadores El próximo miércoles se cumplirá una reunión con los clubes, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es su objetivo? Sí, aprovecho para invitar a los clubes una reunión 7 de la noche en el auditorio de Club Inderba, el objetivo es presentar la nueva junta de la Comisión de Fútbol de Barranca Bermeja y empezar a socializar lo que nosotros queremos hacer y a escucharlos también, las propuestas que ellos tengan porque como lo dije anteriormente yo pienso que debemos trabajar todos de la mano ¿Cuál será el primer reto de la Comisión? El primer reto, organizar, organizar los torneos, como le digo, lo que quedó bien hecho, tratar de seguir haciéndolo y corregir errores, pero el reto en general, no pienso que es uno solo, el reto en general es posicionar el fútbol de Barranca a nivel municipal, departamental y sobre todo nacional ¿Quién nos acompaña en la Comisión Municipal de Fútbol y cómo recibe también el acompañamiento? Bueno, tenemos a Hernando Silva, que es el vicepresidente, el señor Sergio Quesada, que es nuestro tesorero, Néstor López, que es el secretario y Claudia Patricia Rodríguez, que va a ser nuestra vocal Pienso que es un grupo joven, un grupo que viene con todas las ganas de hacer las cosas bien y sobre todo vamos a refrescar un poco el ambiente, vamos a refrescar un poco el tema de dirigencia y ojalá de la mano de ellos podamos hacer las cosas bien